Los Ignorantes Modernos En... Voy corriendo sin detenerme Un amigo voy a ver A ver, vamos a informarnos ¿Qué está pasando? Las fantasias se han realizado intensos ¿Qué está pasando en el mundo? Tan solo dos días después de los ataques ¿Qué? ¡Maldito Isis! Nunca deshorró las chingonas Y ahora está atacando a la capital del amor ¡Ya sé! Voy a hacer una reseña Para colgarme de las tragedias que suceden En el mundo y ganar popularidad En mi canal de Youtube Y de paso voy a avisarle A todo el mundo que la tercera guerra mundial Ya está a la vuelta de la esquina Pero antes Voy a poner el filtrito de la bandera de Francia En mi foto de perfil ¡A huevo! Camara Marrano hoy está grabando Tan pequeñales Tan frágiles Ay wey No mames Amanecí torcido wey Ay wey ya está grabando Ya no mames Cuéntame 3 wey Cuéntame 3 3, 2, 1 ¿Qué pasó banda? Pues nosotros somos los ignorantes modernos Normalmente no subimos este tipo de videos Nosotros pues hacemos más sátira Y pues cosas chistosas ¿no? Pero debido a los acontecimientos del pasado 13 de noviembre del 2015 en Francia Pues nos sentimos desconcertados Y con la necesidad de dar nuestra opinión acerca de lo que pasó en los atentados de ahí en Francia ¿no? Los atentados terroristas Pues sabemos de antemano que el grupo ISIS pues siempre se ha caracterizado por ser una mala banda ¿no? Y pues siempre han hecho un rock feo ¿no? Entonces este... Pero nunca 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 creí que fueran capaces de hacer atentados terroristas en contra de Francia Estamos consternados este... Los invitamos a que en su página de Facebook pongan en su foto de perfil la banderita de Francia Y... Y su foto... Su foto para que vean que... Que estamos solidarizados con el pueblo francés Ese grupo ISIS ahora si se pasó de verga chica Oye no seas mamó yo pensé que ibas a hablar de otras cosas más chistosas wey Estás hablando pura pendejada ¿Por qué wey? Pues hay que solidarizarnos con el pueblo francés ¡No mames! Si a los sirios desde hace tantos putos años les están aventando putas bombas hasta cuando van a cagar cabrón A ver ¿por qué no hablas de eso ojete? ¡Pero no mames wey! En Francia se firmó la dama y el vagabundo wey ¡Un clásico de Disney! ¡En Siria no se firma nada de eso! Pues no wey siempre están en guerra porque les quieren quitar todo su pinche territorio A lesbianas eres un guanabí cabrón No ¿por qué wey? Pues si yo me fijo en lo que está pasando en el primer mundo wey En el primer mundo si les está fecando wey ¿Para eso traje mi cámara? ¿Para que hables de puras pendejadas? ¡Pero es la capital del amor! ¡Donde las mujeres van a buscar a su príncipe azul! ¡Y es donde hacen los perfumes más vergas wey! ¡Para la gente apestosa como tú! ¡Y es donde hacen los mejores vestidos por la moda wey! ¿Qué haríamos sin ellos? ¡No nos podríamos vestir! ¡Mira, mira mi ropa! ¡La Torre Eiffel! ¡Donde te puedes tomar una gran postal! ¡Las crepas wey! ¡Con Nutella y nueces también chingonas! ¡Pero sobre todo wey! ¡Y que no se te olvide wey! ¡El callejón! ¡El beso! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Más que rebotas de pendejo wey! ¿Por qué ya fuiste? ¡Que aquí en México está más de la verga wey! ¡Ah no mami! ¡Pero pues aquí somos tercermundistas wey! ¡Son cosas que pasan cada fin de semana! ¡Sácate a la verga wey! ¡Ya me voy! ¡No no mami! ¡Espérate! ¡Tenía algo importante que decir! ¡Espérate a la verga wey! ¡Espérate! 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 ¡Ah vale madre! ¡Pinche mala suerte! ¡Ese pinche gordo no me quiso ayudar a subir mi video chinga! ¡Ah! Voy a tener que buscar más cosas de tragedias para hacerme famoso! ¡A ver! ¡No! ¡Eso no me va a ayudar a ser famoso y popular! ¡Chinga! ¡Ah! ¡Dale madre! ¿Para qué me hago pendejo? ¡Mejor voy a ver los Caballeros del Zodiaco! ¡Caballeros del Zodiaco! ¡Contra las fuerzas demoniacas! ¡Guardan siempre en su corazón coraje para vencer! ¡A huevo! ¡Eso sí está bien chingón!